Ahí, no se muevan. No le acerques tanto. Me tripié, güey, o sea, me andaba posicionando yo como si fuera el arad de este vato, pero no, no, no. Sí, es que me fui, güey, de pronto empecé a... Sentí, sentí... No, güey, te lo juro. O sea, sentí como de pronto... Este no llora, este... Banda, se llegó el día, hoy es 10 de octubre, estamos en el careo previo a esta trilogía hermosa que tenemos en MMA México. El que gana esta, gana todas a la ver... Fue el eslogan que Master Big y Tori escogieron en esta ocasión. Nos pareció adecuado ya para que en un futuro no anden con mamadas de si gano la que sigue. No, el que gane esta, entre Iván Elorco Pérez y Ricardo El Loco Arreola, gana todas a la ver... Y estamos aquí en el Hotel Ancira, en donde estamos a nada de que se lleve este careo. Me gustaría presentar al Artífice, junto con su hijo también, que es un cracktor y lo amamos quienes lo conocemos. Pero Master Big, la neta que ha hecho demasiado por este deporte y también embajador de la UFC. Pues yo creo que el cabrón en habla hispana que más le sabe a esta mamada, desde afuera y desde adentro. Master Big, Dávila, ¿cómo estás, carnal? Qué tranza, canalito. Hermano. Eventazo, güey. Gracias, Raza, gracias. La banda te respeta. Eventazo que tenemos en esta ocasión, Gimnasio Nuevo León Unido, es el 12 de octubre. Estamos a prácticamente dos días, un par de días. ¿Cómo te sientes con este eventazo, carnal? Dos días de este gran evento. Gracias, más que nada, por el apoyo, Adrián. Y bueno, dos días de un majestuoso evento donde viene la trilogía entre Orco y Loco. Sabe todo mundo lo que son ellos aquí en Monterrey, lo que pasó en la primera y segunda pelea. Y bueno, viene el retiro de Loco. El que gana esta, gana todas a la ver... Ya no, que cuatro y cinco no, porque los dos, la verdad, es que han aportado mucho al deporte, pero aquí se acaba todo, carnal. Me llama la atención cómo quedaron en la última ocasión en la que en un abarrotado gimnasio en Nuevo León unido se volvieron a partir la madre estos dos leyendas en regias. La realidad desde el Orco, que viene desde una dinastía también de peleadores y bueno, también de Loco Arreola, que ha erigido un hombre que se respeta muchísimo. Es taquillerísimo. Ambos son taquillerísimos. Ve cómo quedaron la última ocasión. Hubo por ahí una patada que podría llegar a ser polémica. No sé si te merezco una opinión en el último final y sobre todo, tú que los has visto entrenar, ¿qué nos espera para esta ocasión de MMA México, carnal? Se hicieron pomada, compadre. Mira, la gente sabe que son garantía de espectáculo porque no olvidemos que este espectáculo es lo que busca la gente, es entretenimiento. Ellos son unas personas que se preparan a alto nivel para dar ese tipo de peleas. Sí hubo una patada ilegal que creó controversia. Loco pidió la revancha, Orco sin ningún pedo se la concedió y bueno, dijo, si quiere estar en un retiro digno, ahí nos vemos el 12 de octubre en la jaula de MMA México y se está calentando bien chida la pelea, la neta, carnal. Tiene bien puestos Iván Elorco Pérez, hermano del mítico Goyito también, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, carnal. También una cartelera estelar, güey. Lobo Díaz está magro, el hijo de la chingada. Lo veo con una confianza. ¿Cómo ha crecido Lobo Díaz? Alan Jafé también está increíble. Lo que están haciendo en redes estos caballos y sus rivales que no son para tomarlos a broma. La realidad es que tienen pruebas difíciles, la que ya no es virgen va a pelear, carnal. Hay muchas cosas que nos esperan de una narrativa que continúa y que le está gustando muchísimo a la gente, sobre todo aquí en Monterrey. La cartelera viene compuesta de desde mundialistas, peleadores amateur que han estado en mundiales, que han tenido medalla de plata como Nano de la Cruz, hasta las estrellas en ascenso como Alan, ya no es el intriguoso. Ahora es Alan Jafé, el consentido de Dios. Antes el intrigoso. Antes el intrigoso. O sea, es un apodo larguísimo, pero antes el intrigoso. Antes el intrigoso. Más intriga, güey, este güey es una intriga bien cabrona en la vida, pero es muy buen chavo, véanlo pelear. Aquí está el cinturón, compadre, prácticamente. El eslogan me gustó, compadre. Dame una reflexión del eslogan. El que gana esta, gana todas a la verga. Es muy profundo, es muy profundo, es muy educado, es algo a nivel, pero el que gana esta, gana todas a la verga. Y el que no lo entienda, pues que no pida una cuarta. Unos decían, ay, otra vez, carnal, no sabes leer o qué a la verga. Sí, ya se han dado dos tiros y fueron tirotes, ahora guacha para todos los que dicen que ya están viejos. Son una verga, mis compadres, pero fíjate el consejo, no los quieren ver, para tu suerte, hater, son los últimos, o sea que te puedes fumar toda la cartelera y luego te vas a la verga y ya no los ves a ellos. Qué chingados te vas a perder a estos dioses, güey. Realmente estos güeyes son, yo los defino así, son un fenómeno, carnal, del deporte, pero por lo pronto vamos a seguir con esta fiesta que es el carío oficial hoy jueves, ya firmaron sus contratos, ahorita van a ver un poco más de las dos esquinas, carío oficial y pues de hoy fiesta, a sábado, puestos carnal. Víctor Dávila, el máster Vic. Lo maravilloso de hacer esta presentación es que cuando hablamos de MMA México, cuando hablamos de este tipo de puestos, no hay que exagerar absolutamente nada, esto no es boxeo en los últimos años en donde a veces se suben a tirarse caricias, aquí dos seres humanos que deportivamente hablando se odian, se van a ver la cara el 12 de octubre y los tengo, tengo el honor, el placer, el halago de tenerlos a cada uno a mi costado. Hoy es dueño de un gimnasio, también creador de contenido, es Invicto, su marca Invictus es uno de los peleadores más taquilleros, es también vocalista de una banda llamada Fight Back, es una leyenda en Monterrey, es muy querido, carismático, inteligente, tuvo una infancia que vale mucho siempre la pena recordar a través de anécdotas, de peleas, de pasos fallidos, de pérdidas también, una persona que habla siempre desde el corazón y que se ha convertido en un maestro que le da testimonio a alumnos, les enseña a través de su método, está replicando lo que sus maestros le enseñaron. Hoy es un placer presentar a uno de los peleadores estelares, al único, al más taquillero, Ricardo, el loco, Ricardo, el loco arriola. ¿Cómo estás, carnal? Qué pinche chulada, ¿cómo te sientes, hermano, antes de pasar con tu rival? ¿Cómo te sientes? Te veo sonriendo, te veo, no sé, no quiero decir confiado, pero quiero escucharte. No, carnal, donde entra la confianza entra la verga y nadie viene confiado al Chile, yo vengo bien preparado y la neta, bien contento, bien feliz de estar aquí una vez más en MMA México disfrutando este momento contigo, con Víctor Dávila, con Iván, con toda la raza que está aquí, esto es mi casa y este cinto se va conmigo, para eso vengo. ¿Qué pasó antes de presentar a tu rival y escucharlo a él? ¿Qué pasó en la última batalla en un abarrotado gimnasio Nuevo León unido, carnal? Una patada que te deja aparecer ahí con una contusión, no sé si llegó a eso, descríbeme un poquito ese momento y si todavía piensas en él. Claro, fue un mal sabor de boca esa patada, fue una patada ilegal, me rompió una muela, literal, me la debes, fue una patada ilegal, pero no pasa nada, no pasa nada, si es esto, el médico decidió parar la pelea y nos quedamos pendientes con un round y eso es lo que vengo a cobrar, ese round que está pendiente es lo que vengo a hacer, vengo a pelear con todo, me preparé bien machín y espero que esta vez Iván no salga con patadas ilegales. vamos a darle el derecho de réplica, vamos a ver esas cuentas pendientes, qué opina del otro lado, también una leyenda, esta es la trilogía, se han enfrentado dos veces previas y él ha sido clave también en que esta trilogía sea tan atractiva, esperamos un lleno y es también por la entrega que él tiene ahí en su gimnasio Orco MMA en la San Rafael, en Guadalupe, un orgullo no solo de Guadalupe, sino de este estado, de una familia también de peleadores que han puesto en alto el nombre de este estado y de los mexicanos también, como lo buenos que somos, esa fama que tenemos o que tienen realmente de ser buenos para los golpes, para las peleas, para darse en la madre, él la ha puesto en alto a través también de su carrera. Hoy es un honor presentar también al que junto a Loco Arreola será el encargado de la pelea estelar este 12 de octubre en MMA México, Iván Elorco Pérez, señores. Mi buen Iván, los veo ambos con una sonrisa, eso me indica que hubo una preparación como siempre, te preparas con ese profesionalismo, platícame un poquito de tu entrenamiento. Claro que sí, fue un entrenamiento más duro aún, desde que anunció su retiro, empecé a entrenar, he hecho un campamento más duro, más fuerte y pues, va a tener su retiro y espero que dure el round. ¿Qué opinión te merece su último encuentro? Fue, no quiero decirle polémico, pero fue algo ahí que sucedió. Pues, él sabe, yo sé, él sabe que ya iba dando las nalgas, iba desmayado casi creo, cuando cayó, le di una, bañito, le iba a dar bañito, pero me agarró los guantes, el mañoso por dentro para no seguirlo golpeando y pues, nomás el ir para que estuviera quieto, para que se soltara. Estamos hablando de una patada en la que es, una patada para que se pusiera pilas, me descontaron dos puntos, dos puntos que me descontó el referee, pero iba perdiendo como quiera de la putiza que le iba dando, entonces, ahora me preparé más y voy a pegar más. ¿Qué le puedes decir a toda la banda que está con dudas de adquirir un boleto que la neta mal harían, estaba abarrotado prácticamente, ¿qué le dices? Creo que ya se acabaron, no sé si hay todavía en línea a la venta, pero busquen, vayan a corran y busquen los últimos boletos porque va a explotar, va a explotar, va a explotar, violencia asegurada y vamos a darle el retiro digno a loco y que salga con mucha salud. Vida o muerte para ti, me imagino que una carrera que te ha dado tanto, no quieres dejarla ir a través de una derrota con Iván y escuchas también el tono, no quiero yo calentar, no hace falta calentar nada aquí, pero el tono en el que te habla, no quiero yo ser una marranavajas. No, no, no necesitas calentar nada, creo que Iván ya sabe a lo que vengo, él se preparó también, ya está, bienvenido a los 40 perros, esto es diferente, este es mi mundo, estamos peleando en los 40 años, por eso estoy planeando mi retiro, si no es una mamada esto y así como se los digo, soy un ruco de 44 años y me estoy dando un pinche tiro aquí con uno de los mejores, así es que no esperen, no se pierdan ningún pinche momento, se va a poner bien mamalón y eso es, así es a lo que vino MMA México, ¡A huevo! Nos vamos, Víctor, te invito a que pases te digo, aquí no hace falta meterle narrativas inventadas ni nada, no mames, esto es real, estos son vergazos de los buenos, también es que son bien profesionales porque igual se calientan y se agarran a vergazos afuera, no ocupamos cuidarlos, pasado mañana, pero esto es genuino, yo conozco bien a los Pérez, tú no ves a un Pérez así subiendo y bajando, tú eres psicólogo, este pedo, este güey trae algo ahí bien verga, y te digo que hasta le quiero decir que yo quiero que se vaya a la casa por ciertas razones, pero me tripié, o sea, me andaba posicionando yo como si fuera el Arad de este vato, pero no, 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 sí, es que me fui, güey, de pronto empecé a sentí, sentí, no güey, te lo juro, o sea, sentí como de pronto este no lloraste, ahí, no se muevan, a verga, no le acerques tanto, su madre, se puede cortar con un cuchillo la tensión aquí, banda, ya escuchamos sus palabras, güey, vamos a seguir presentando, te parece, los careos, los que tengamos, en la esquina azul, alguien que tomó esta pelea con un corto aviso, Danger, relación México, por favor, Danger, ¿quién es su rival el día sábado, mi estimado Danger? Muy contento de estar frente, pues teniendo un buen peleador como lo es Gallito Flores, ¿vas contra Gallito Flores? Tendrás el público de una manera hostil, tal vez, tiene mucho apoyo, pero me imagino que eso te motiva más, ¿no, carnal? Así es, quiero que la gente y Gallito sepa quién es Danger, y yo sé que Gallito va a salir igual con las ganas de finalizarme por la vía del knockout, y yo también voy a estarlo buscando, voy a estar al frente. De este otro lado, ¿quién es su rival, mi estimado? Pues por supuesto, hablamos del Gallito Flores, que ya le estábamos echando flores, como tu apellido lo dice, ¿cómo te has preparado, Alejandro, para este combate que te espera el sábado? Bien, fíjate que siempre me mantengo entrenando, siempre me mantengo motivado precisamente para oportunidades como esta, yo creo que mucha gente habla de oportunidades, siempre piden oportunidades, es que no hay oportunidades, es que no hay esto, es que no hay el otro, falta empuje, falta esto, pero no están listos para agarrar una pelea con tres semanas de anticipación, yo siempre me mantengo listo, me mantengo cerca, el peso, en esta ocasión nos cambian al rival, igual me avisan a mí tres semanas, le avisan al rival con una semana de anticipación, se agradece que también esté listo, significa que es un peleador que viene a todo, como él lo dijo, viene a noquear, yo creo que pues sí, viene a un round, eso es todo lo que puede venir, pero bueno. Así lo ves prácticamente ya Gallito, o sea, ¿te va a aguantar un round prácticamente? estoy seguro que viene a un round, es todo lo que trae, no va a traer gas para aguantarme dos rounds, tres rounds, si me explico, vamos a hacer lo posible por acabar esta pelea. Pelea a cuestelar dos de la noche. Irán Furukawa de la esquina azul. Irán Furukawa. Irán. Y esquina roja, Juan Carlos Lobo Díaz. Su madre, Lobo, señores. La manada del lobo. Primero del tareo, si quieren. A la verga. Ah, su madre, Lobo, Lobo, Lobo. Tranquilo, Lobo. Su perra madre, Lobo. Este güey, yo creo que anda en ciclos, anda en ciclos. Ah, bueno, ya se abrazaron. ¿Se conoce, Lobo? Sí, nos conocemos, sí. De hecho, estuvimos en práctica para poder hacer ahí un sparring juntos para trabajar para el rival, pero al final de cuentas le llegó la llamada a mi compadre y agarró el tiro y por eso lo respeto bastante. Mi estimado, ¿cómo se prepara uno para combatir al lobo que sabemos también es un rival esotérico, hace uso del poder de su manada, todo lo que el simbolismo de un lobo refleja? ¿Cómo te preparas sobre todo también de extremidades largas, tiene buen alcance? ¿Cuál es la estrategia para enfrentar a alguien así? A conciencia, principalmente, trabajo duro, sabemos que es un peleador grande, un peleador fuerte y pues como dice, recibimos el llamado, corto a diso, lo que quieras, pero tenemos un Frukawa que no se raja. Me gusta. Que me pones enfrente, no nos rajamos, vamos para adelante. No nos rajamos y acá también alguien que no se raja, ¿cómo te sientes de cara a este combate 12 de octubre? Una de las peleas costelares, te lo ganaste después de derrotar a manos de piedra, lo hiciste muy bien, ¿qué puede esperar la gente de ti Lobo Díaz este 12 de octubre, hermano? Este 12 de octubre, como ya lo dije en entrevistas previas, vengo en modo del Cerker, vengo con ganas de ganar, vengo con ganas de seguir en este sueño por el cual peleo, tú bien lo sabes, yo peleo por un sueño y literalmente me agarro a vergas por él, entonces, el 12 de octubre la gente va a ver eso, va a ver esa hambre que tengo de seguir escalando, el otro año quiero ser campeón de una liga, entonces, no hay nada que me detenga, vengo seguro, preciso y potente para este tiro. Seguro, preciso y potente, así me gustaría entrarle al sexo con mi esposa, pero no, no es así, Lobo Díaz también, pues tienes ya un rival de mayor jerarquía, tienes a alguien más serio, más respetado también en la industria, no hay confianza en la preparación, háblame de ella. Siempre lo he dicho, hermano, este, yo respeto mucho al que acepta una pelea conmigo y la única manera de demostrarle respeto al rival es dándolo todo arriba de la jaula y es lo que le voy a entregar a Furukawa, lo respeto, admiro que haya tomado el tiro y por eso vamos a dar un show el 12 de octubre, la preparación al 100, siento que estoy en una mejor versión que el año pasado, vengo más fuerte, vengo más potente, vengo más seguro, vengo más feroz y eso es por lo cual digo que estoy en modo del cerquero. Víctor, has preparado un platillo maravilloso, un buffet. A Jonathan Esquivel en la esquina azul. Jonathan Esquivel de este lado de esquina azul. Y en la esquina roja, Alan Yafet, el consentido de Dios. El consentido de Dios. Alan, y por acá me dijiste Jonathan Esquivel. Jonathan Esquivel. Vemos que es, ajá, 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 aguas, aguas, que hay choque y de... Ay, mero, se para los llaves. Sí, tranquilos, tranquilos que se nos gasta el activo, pues no hay que desgastarlo. El sábado se van a dar en la madre. Comienzo contigo, mi estimado, ¿cómo te sientes? Alan, peleador ágil, con muchos conocimientos de karate también. ¿Cuál es la estrategia para enfrentarlo este 12? No, pues me siento, me siento listo y he entrenado mucho y la verdad, pues la estrategia es dar todo allá arriba. te has estado preparando ¿cuánto tiempo desde que te anunciaron la pelea? No, pues me anunciaron muy, bueno, no tan poquito, pero sí más o menos, un mes y tres semanas casi. Alan, consentido de Dios, intrigoso, ¿cómo lo vamos a manejar? Porque Víctor, veo que bromea con eso, ¿cómo es el mote? Actualmente, bueno, no actualmente, yo me siento como Alan Yafete Hernández Salazar, el consentido de Dios, han desconocido como el intrigoso. El consentido de Dios, me gusta entonces, aquí queda oficialmente bautizado como Alan, el consentido de Dios, carnal, lo hiciste muy bien la pasada, te llevaste el triunfo, te veo confiado, tú creo que tu estilo no es tanto de la fanfarronería o de meterle bromas, te veo con una mirada seria, ¿así es como normalmente afrontas un combate con esa seriedad o podrías entrar en personaje también de vez en cuando? Sí, no, pues personaje no soy, lo digo con todo respeto, igual y, seguro estoy de mí mismo, pero algo que he aprendido es que pues no puedo confiar en nadie y menos con alguien con quien voy a pelear, igual respeto, pero pues no puedo confiar en alguien que va a pelear conmigo, o sea, confío en mí, pero en él no. Jonathan Esquivel y Alan Jafete, el consentido de Dios, se verán la cara en otra de las grandes peleas que tiene esta cartelera MMA México, 12 de octubre, Gimnasio Nuevo León unido, un último careo, por favor, y que quede ahí prácticamente establecido que se verán las caras este sábado. Vamos con la esquina azul de Uruguay, Melanie Gómez que viene acompañada, trae una esquina de lujo con este, Jasmine Jauregui. Ok. Esquina azul, por favor, Melanie Gómez de Uruguay. De Uruguay, desde Uruguay, de Montevideo, ¿de dónde nos acompañas? De Montevideo, entonces Melanie se enfrenta a quién, mi estimado. A Itzel Padilla en la esquina roja, por favor. Itzel Padilla contra Melanie. Hacemos el careo primero, chavos. Chicas, por favor, el careo. Sí. Madres, ¿en qué peso pactaron? 120. 120 libras. Veremos mañana el día del pesaje. Itzel, ¿cómo te sientes? ¿Ya conoces a tu rival previamente? ¿Conoces su estilo? ¿La has estudiado? Sí, la he estudiado y pues en pocas palabras estoy lista. ¿Estás lista? ¿Te ha costado? ¿Cuánto llevas entrenando? Platícame. Para este campamento llevo como unos y medio, más o menos. Y hablando de guerra, esa genética aguerrida que tienen los charrúas, creo que te va a ayudar también arriba de la jaula, ¿no, Melanie? ¿Cómo te sientes previo a este combate? Bien, me siento muy bien y sí, la verdad, mi sangre me representa porque pues acá estoy en busca de un sueño, lejos de mi país, de mi familia y todos los días son difíciles. Por más que sea lo que uno ama, no deja de ser difícil, pero aquí estoy para representar. ¿Dónde está Chaires? ¿Por dónde está Chaires? ¿Edgar? ¿Anda Edgar ahí? ¿Dónde está Chaires? ¿Aquí anda Chaires? Estamos a punto de cerrar la cartelera. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es que va a estar de comentarista en español. ¿Cómo estás? No mames, güey. ¿Por qué no nos lo aventabas a este cabrón? Edgar, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo te sientes después de tu último combate? Ahorita también Itzel y Melanie estamos en su careo, no te habíamos visto también darte la importancia, una figura muy relevante actualmente en el mundo de artes marciales mixtas. ¿Cómo te sientes, carnal? Me imagino ¿hay sentimientos encontrados o cómo te sientes? Pues primero, muy feliz porque me encanta Monterrey. Y perdón por interrumpir su careo, pero... Tú le encantas a Monterrey también, carnal. Sí, la verdad me entraba muy chido Monterrey, está bien chingón y me gusta venir y estoy muy emocionado por esta pelea porque ya miré las dos anteriores y me va a tocar narrarla y esos son los tiros que me encantan donde los dos se golpean hasta que uno aguante y nada, pues felicidades por vivir esto y Monterrey y Monterrey está increíble porque cada evento sea lo que sea deportivo se llena y bueno, estoy feliz de estar aquí. A la gente le gustan mucho los putazos igual que en tu tierra en Mexicali el orgullo Cachanilla, Edgar Chárez. A ver, esta es una de las peleas que también te tocará comentar Itzel, Melanie, una invitación a la gente también, no quiero dejar pasar. Itzel, comienzo contigo. Una invitación a toda la gente, lo que te nazca decirles para motivarlos a que se presenten el 12 de octubre en el gimnasio Nuevo Bolón Unido. Pues que no se pierdan ninguna pelea, los invito a este gran evento y pues esta pelea segura guerra, así que va a estar muy buena. Una guerra, así la cataloga, escucho, la escucha usted también mi estimada Mel. Espero que vengan, sé que me va a ganar a todo el público regio de acá y va a estar bien chingón el evento y lo voy a dar todo, estoy segura que voy a finalizar la pelea, así que espero puedan venir a verlo. ¿Quién viene? Bienvenida en la esquina azul a Rodrigo Maldonado. Rodrigo Maldonado, esquina azul. Rodrigo, ¿cómo estás? Y de... Cristian Sandoval. Cristian Sandoval. Sí. A ver, es otra de las peleas. Luis Padilla y tomó esta pelea con un corto aviso. Eso también habla de que usted tiene, los tiene bien puestos, tomar peleas con corto aviso es también algo que a mi entender habla de que, pues, tiene seguridad en tu estilo. Perdón que interrumpa, escucha, 19 añejos debutando con un 2-0 profesional, si se requiere de estar... No, pues, los trae usted muy bien puestos. ¿Su jefe peleaba o de dónde viene esa seguridad, mi estimado? De aquí, mi jefe, mi familia, todo hacía futbolista. Es el único que salió bueno por los putazos y aquí estamos divirtiéndonos. ¿Fueron futbolistas? ¿Les fue bien? ¿Los conocemos? ¿Qué? Trataron de... Trataron de... Pero se dedicaron a eso, ¿verdad? Sí, pero... Hay lana ahí también, compadre, no se puede. O sea, esperamos vergazos ese día, esperamos espectáculo, es algo que le gusta mucho a la banda, fajadores también, que en verdad se tiren un brinco. Claro que también en el piso pasan cosas chidas cuando eres un purista, pero los chingazos arriba son muy buenos. Rodrigo Maldonado. Rodrigo Maldonado. Mi buen Rodrigo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué le puedes decir a la banda este 12 de octubre? ¿Qué le esperan? El gimnasio no volvió en unido. Pues primero que nada que no se pierdan el evento, va a estar bien cabrón, entonces si no tienen sus boletos corran en corto para comprarlos porque se van a acabar. Me gusta eso. Pues el evento va a estar chingoncísimo, ¿qué te puedo decir? La estelar, de mi parte van a ver una guerra, a Cristian todo el respeto por agarrar la pelea con tres semanas y pues nada, listo para el evento. Me gusta la seguridad, me gusta que también piensas en la gente, a fin de cuentas es un espectáculo, sí es un deporte pero hay que entretener a la banda. Pónganse de frente a frente, nos espera un eventazo el careo, ahí están, su madre, Cristian y Rodrigo, Rodrigo y Cristian, se van a ver las caras. Esta me gusta, mi querido Tori, la neta que chingón hermano, te avientas mucho de la logística y sobre todo pues la parrilla, prácticamente las peleas junto con tu padre, ¿qué nos puede esperar esta noche, este 12 carnal? No hombre, pues unos tirotes la verdad, tenemos 15 tiros, es un chingo, es un chingo de tiros la verdad, pero mucho talento, desde los amateur hasta las pelas femeninas, la verdad son las que me tienen más emocionado, se estoy liendo las biografías de todas ellas y impresionante, campeones nacionales de Muay Thai, de kickboxing, entonces prepárense, vamos a tener tres que van a estar buenísimas y luego pues las estelares, ¿qué les puedo decir? Ya saben, tenemos a las dos leyendas, tenemos a Gallito Flores, no mames, o sea esa en la cartelera está cabroncísimo y los amateur, la neta, pónganle ojo a los preliminares, están cabrones todos, son amateur mundialistas, que no piense la banda que por ser amateur no se dan en la madre, o sea ahí nada más es un tema de paga, o sea no tiene nada que ver con el nivel de la pelea, que sea amateur o que sea pros. Rosy Morales, Marta Yukari, muy bien, el careo para la fotografía, aguas, aguas nada más, aguas, aguas, aguas chavacas, nada más ahí tranquilas, no, no se nos desgasta el chasis ahorita, que las agarraron con problemas o qué, Omar contra, Edwin Prieto de este lado, Edwin de acá y Omar, contra Mantequilla, ok, aquí también hay vibra, vibra pesadita aquí, bandita, la verga, eso cabrón, tranquilos, 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 no, 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 mames, estos güeyes sí se traen ganas, Emilio Berman, de este lado, contra Jonathan Carreón, perdóneme la vida, compadre, discúlpeme, ahí está, aquí una crucecita, todo, ahí el careo, ahí güey, carita de loco, es que sí, 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 hay como una especie de disociación, ¿no, compadre? ¿Quiénes son, Tori? Román Sandoval contra Juan García, Juan García contra Román Sandoval, de este lado, Juan García, me gusta, tatuado, vamos, vamos a ir conociéndolos, el pelo rojo, va compadre, muéstralo a la banda, ahí está güey, ahí está, el pinche asesino, compadre, Juan, mira güey, me gusta, me gusta, aguas, aguas, no se me prenda, su pinche madre, compadre, aguas, 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 no, aquí no se prende, nunca has visto un Belos Vergazos en un careo, no, pero quiero, quiero, Andrew García contra, contra quién, Elliot, compadre, cómo están, me gusta, el careo, por favor, que quede para la fotografía, vamos perrote, a su madre, güey, me gusta, ahí está güey, viéndose frente a frente, Carlos Chávez y Miguel Rodríguez, bien perro, sí, me gusta, el paliacate, el estilo, acá se ve que ya tiene varias peleas, verdad, la orejita, la tradicional de Goyito, y yo tengo su oreja, güey, cómo se llama el organismo que regula este tipo de peleas para informarnos también bien, mi querido Zorro Marroquín, sí, mira, nosotros representamos a lo que es la Federación de Artes Marciales Mixtas de México, la cual tiene un consejo regulatorio que es el que va a estar presente haciendo la sanción del evento de MMA México, estamos cerrando este evento Master Big, ha sido un agasajo, se sintió la tensión, sobre todo de la pelea estelar, que ya también los conoce, Zorro, son muy queridos en Monterrey, los dos peleadores, la gente va a ver un espectáculo, y esperamos, ahora sí quede sin ambigüedades, sin una laguna, el que gane esta, se gana todas a la verga, así que nos vemos el 12 de octubre, en el gimnasio Nuevo León Unido, gracias a Tori, gracias al Master Big, a toda la banda que nos apoya, a los que han comprado un boleto ya, muchas gracias, y a los que no, ayúdenos, no solo a nosotros, sino a los peleadores, a que tengan una plataforma adecuada, y que sobre todo el ambiente ese día, les propicie, dar lo mejor de sí, les motive a seguir una carrera, que conlleva mucho sacrificio, que cuesta mucha lana, y en la que se tiene que involucrar, a veces toda la familia, para que ellos alcancen sus sueños, ya lo estamos viendo, en las noches mexicanas, en la esfera, ya lo estamos viendo, como dan a Guaidalaba, los peleadores mexicanos, son lo mejor que tenemos, basta también, de darle tanto romanticismo al fútbol, o a deportes, que no nos dan alegrías, estos cabrones, nos dan alegrías, nos hacen llorar, nos hacen soñar, por su sacrificio, su talento, y su entrega, arriba de una jaula, así que por donde sea, pero con Master Big, el zorro marroquín, Tori Dávila, vente carnal, Loco Arriola, Iván Pérez, y toda esta bandita hermosa, Edgar Chárez, vente para acá, Lobo Díaz, todos los peleadores, Jasmine, el Jauregui, y toda la bandita, que conforma MMA México, esta trilogía, no se la pueden perder, nos vemos, por donde sea, pero con nosotros. ¡Gracias! Inteligente e irreverente, sus comentarios te vuelan la mente, bien preparados para la ocasión, cuando respaldo a nuestro patrón, mientras más se encierra, diante lo entierras, siempre...